¡Hola cáncer! Hoy es sábado 3 de marzo de 2018 y tu personalidad brilla en medio de un evento social o familiar, pero al mismo tiempo se te acercan personas tratando de manipular tu ego interior para conseguir favores. Así que no te dejes envolver y utiliza tus propias palabras para aclarar los asuntos que te atañen. Guíate por tu sexto sentido, que ahora está muy atinado por la acción de la luna. Les dejarás perplejos con una respuesta que ni siquiera sospechaban que iban a recibir de tus labios, así que estarás en control de tu vida personal, así que ni se te ocurra ceder ante ningún momento. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, mantente a tono con las señales que te envía el cuerpo. Sabrás cómo enfrentar los problemas de salud de una manera más racional. El día está muy bien protegido en ese aspecto, así que tómalo todo con muchísima más calma. En el trabajo, si este fin de semana has tenido dificultades con tus horarios, tómalo como una experiencia más. Empieza un poco más temprano la próxima semana y así solucionarás cualquier circunstancia adversa que surja y tendrás unos días de mucho más relax y tranquilidad, así que no te agobies. Y por último, en el amor, la luna te está inspirando porque además, al ser cáncer, eres muy sensible con la luna. Es hora ya de dejar escapar lo que sientes por esa persona. No te arrepentirás, al contrario, te darás cuenta de lo que puedes lograr con unas simples palabras. Una vez expresado tu sentir, te asombrarás de los resultados que obtienes. Incluso llegarás a pensar, ¿por qué demonios no lo hiciste antes? Así que no te quedes con las ganas. Habla y expresa tus sentimientos. Tanto si tienes pareja como si no, hoy es el día clave. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.